El día de hoy hago este video para explicar el software CantaC Studio Este software me permite editar y crear archivos multimedia como lo son videos de transición de imágenes Me permite editar videos, recortar y crear mi propio video Bueno, vamos a explicar este software Esta es la aplicación, este es el menú principal Y en el cual encontramos todas las herramientas Yo, como pueden ver acá, estoy utilizando para grabar la opción de Red Screen Que tiene el software, Record to Screen, se llama la herramienta Y acá podemos ver el audio, el volumen, que tanto volumen quiero que se escuche Le do pausa, parar el video, borrar lo que llevo grabado y parar todo el video Vamos a minimizar esto Bueno, empecemos por el fundazo Este es la opción de grabar la pantalla Me permite grabar todo lo que yo hago en el computador Import Media Import Media me permite añadir contenido, imágenes o videos, cualquier contenido multimedia O sea, sean audio, sean audio, sean imágenes Bueno, vamos a hacer una edición de un video corto Vamos a coger este video de la película Kung Fu Panda, si no estoy mal Bueno, esta es la galería por decirlo así O nuestra banca de contenido multimedia Vamos a ver acá, todo lo que yo importe Va a quedar guardado Así sea Música Ah, lo tengo ahí Vamos a importar otra cosa Vamos a importar esta imagen Listo, acá me quedan guardados en imágenes y videos Cuando son audios Vamos a ver por qué no No puedo importar esto en audio Vamos a importar Listo, ya quedo Ahora podemos ver que permite imágenes, audios y videos Me separa todos en sus diferentes formatos Si yo introdujera, añadiera un gif Me quedaría acá una imagen Una subdivisión con las terminales gif Vamos a abrir esto para explicarlo mejor Estos son los tracks Los tracks son como caminos en la línea de tiempo que es esta Esto es nuestro video Los tracks son los caminos donde yo puedo añadir el contenido multimedia Y demás artilugios como son los transiciones O... O demás títulos Bueno, vamos a explicar Vamos a hacer una pequeña edición Vamos a ver... Ahí el video Al track Listo, acá me permite editar las dimensiones Lo que es... Que tan grande creo... Quiero que se vea el video Quiero que se vea el video Quiero que ponerle esta Y me permite ponerle un fondo en general siempre el negro, se va a darle ok, listo, se va a hacer nuestro video, listo, esta es la linea de tiempo, este es nuestro video en la linea de tiempo, estas escalas blancas es de sonido, mas adelante vamos a hablar algo del sonido, bueno utilizaré el otro track, esta canción, listo, en este momento si yo le doy audio, puedo quitarle el sonido a todo mi video y que se escuche, bueno mientras que se reproduce el video suene esta canción, listo, podemos ver, vamos a volver nuestro audio a la de 100, y eliminamos esto, para eliminar esto lo seleccionamos, clic de azul, seleccionamos y le damos suprimir o la tecla delate, que era las dos funciones, igual pasa con las imágenes, mientras yo la alargo podemos ver que sale como un indicado que dice start time y duration, start time es, me dice desde que, desde que momento en la linea de tiempo quiero que inicie, por más parte que yo lo acepte, no se mueve, por qué, porque el stand time es el punto inicial, y el como podemos ver la duración, siempre que yo lo muevo, cambia, por qué, por qué, mientras más larga la hago, más va a durar, listo, dejémosla por acá, o sea que pasa, listo, si yo voy acá, le doy en zoom, puedo agrandar esta imagen, quiero que se vea más grande, al momento, este es el que, la opción zoom pan, también me permite crear un zoom específico, vamos a ver, listo, vamos a ver, acá ya está el zoom completo, vamos a borrar la escena, listo, eso es por decirlo así lo básico, vamos a ir al library, library es nuestra, una, una biblioteca, un banco multi, contenido multimedia, que trae el, el software cantazio estudio, e incorporado en ella, son imágenes, títulos, sonidos, audios, sin derecho de autor, que podemos utilizar en nuestros videos, podemos utilizar títulos, este es un título simple, vamos a verlo, vamos a utilizar, también hay títulos animados, listo, vamos a utilizar este, como ejemplo, lo agregamos arriba para, a ver si lo agregamos acá, esa línea amarilla me dice que apenas termine uno, empezará el otro, acá podemos ver que acá hay un más, ese más es el texto, vamos, para editarlo, le damos clic al texto y vamos a esa burbujita azul, acá, me dice que lo puedo cambiar, voy a colocarle video, listo, esto también va con la línea de tiempo, quiero que apenas empiece el, el fondo animado, salga el texto, listo, también podemos agregarle, estas opciones de controles, que es cuando yo oprimo una tecla en mi teclado, en la pantalla va a salir el comando que oprimí, tenemos resaltar, tenemos translúcido, borrar, tenemos esto, es una opción como para enfocar, y tenemos esto que es pincelear, cuando queremos censurar alguna parte, tenemos formas, etcétera, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo, listo, voy a volver, acá salió, esta burbujita acá, es la transición, las transiciones, voy a volver acá, hay un menú solo para ellas, las transiciones son como un bonus o un decorativo para nuestros materiales multimedia, podemos agregar en videos o en imágenes, este va a ser el tiempo de duración de la transición, si queremos cambiarla, solamente vamos a seleccionar una rueda, seleccionamos digamos esta, y me va a salir, solo la puedo usar en los comienzos y finales, vamos a cambiarla, si la voy a cambiar, la pongo encima y ella cambiará automáticamente, vamos a ver, vamos a utilizarla, y ya acá empieza a borrarse el video, esa, la palabra video, ¿por qué? pues porque se la puse al, a la parte de video, si, del, del, del texto, perdón, vamos a usarla acá en el video, utilizar esta, que se demue poquito, listo, entre menos tiempo, tenga la transición, eh, demasiado del surfete, vamos a ver, la transición, listo, eh, vamos a explicar ahora esta parte, la zoom, esa parte me permite crear en una, en un espacio, o en un momento determinado en la línea de tiempo, o un zoom, digamos, estoy reproduciendo, quiero resaltar alguna parte de este video, lo que hago es, ir acá, vamos, quiero seleccionar esto, listo, quiero seleccionar esto, e inmediatamente me va a salir, esta flechita, que es el, cuánto tiempo, quiero que demore, el efecto, quiero que empiece desde acá, hasta acá, de acá lo ajusto, sé que el maestro Shifu me, listo, acá me salen dos, borro uno, y vuelvo, vuelvo a empezar, sé que el maestro Shifu me quiere inspirar, y todo, como ya sabemos dónde termina, vamos a, otra vez acá, a las partes de dimensiones, lo agrandamos, listo, volvemos acá, a ver cómo se queda, sé que el maestro Shifu me quiere inspirar, y todo, pero si no fuera tan listo, pensaría que se quiere deshacer de mí, de la normalidad, dejamos ahí, los tracks, vamos a ver acá podemos añadir, también tiene una opción de agrandarlos, si es que tenemos solo uno, y hacerlos más pequeños, para ver en simultaneidad, varios tracks, bueno, Aparte de esto también tiene este candadito que dice Look or Unlock Track Bloquear o desbloquear el track Esto nos sirve para cuando llevamos un proyecto largo en un track Y no queremos que este se vea afectado El momento en que yo oprimo el candado Se bloquea por completo el contenido multimedia que yo tenga en este No puedo borrar, no puedo añadir o modificar nada de lo que es en este track Listo Tenemos también la opción de agrandar o ver más pequeña la línea de tiempo Entre más grande la línea de tiempo Los segundos se van a ver más Es decir, la escala va a ser más pequeña Vamos ver acá tenemos una escala que va de 0 a 15 segundos Ah, milisegundos Después a un segundo Un segundo con 15 Dos segundos Vamos acá a añadir Un por media Vamos a añadir de escritorio Un video Sí Listo Vamos a ver Un segundo Tres segundos Listo Esta es la escala de la línea de tiempo Si la vamos a hacer más pequeña Listo Ya el intervalo cambia El intervalo ya viene de 0 hasta 2 minutos De 2 a 4 minutos De 4 Vamos acá a explicar esta opción Que dice Vamos acá a ver este track Que dice Cut Cut Cortar Para cortar Tenemos que seleccionar Estos Estos Ventanitas Verdes Y rojas Que vienen con el Con el cursor De la De la transición Si le damos cortar Me pegó Todo ese video O sea Me suprimió El espacio Que antes había seleccionado Y lo pegó Listo Vamos acá a otro track Esta que se llama Split Me permite cortar El video En dos No solo videos También audios Seleccione ahí Luego que me quedaron Dos videos Diferentes Listo Estas flechitas Punto y redo Es para devolver Acciones Que Que acabo de hacer Como el Control Z Por decirlo así Si vuelvo Me deja todo Como lo tenía Bueno Listo Si quiero retroceder Listo Y copy Si vamos Yo quiero copiar Algún título Que puse En el Inicio Quiero ponerlo En la mitad Lo puedo hacer Copy Vamos a hacerlo Con este video Le damos Copy Le damos Le damos Le damos Le damos Listo La parte Que yo seleccione Le damos Copy Le damos Listo Otra vez Le damos Copy Le damos Page Listo Otra cosa Vamos a Explicar Esta parte Que es muy importante Que dice Produce and Share Producir y compartir Que es la que me permite Al final Guardar Mi proyecto Listo Vamos a darle Produce and Share Me permite Aca Seleccionar Que lo quiero Que formato Siempre MP4 Esta que me explica La descripción Un video MP4 Me da esta descripción Para el formato Y las dimensiones A ver Siguiente Me dice Que nombre Le puse ese nombre Y le di enter Para que se empezara A A A procesar Listo Voy a pausar el video Para mostrarles Al final Listo Y ya Produjo Perdón Me quedo mal escrito El nombre Pero si no Listo Produjo Me dice Que la producción Esto completa Que dura 4 minutos Con 6 segundos Ahora me explica El formato Hora Minutos Y segundos Pesa 10.10 Megabytes Las dimensiones Me dan otros datos Finalizar Listo Otro dato A resaltar Es que Para producir Nuestro video Tenemos Que asegurarnos De que no haya Nada De que no haya nada Más Más En nuestros Track Es decir Me explico mejor Sigamos Yo tengo acá Este video Que se me coló Por decirlo así En el minuto 16 Y pues yo no sabía Y pensé que solo estaba esto En el momento De yo producir El Camtasia Va a tomar Todo este espacio Desde acá Hasta acá En negro Lo va a producir Y lo va a dejar En negro Tenemos que tener en cuenta Eso Bueno Eso ha sido todo Por hoy Espero les haya gustado Y les haya servido Este video Como he mencionado Esto es un video Básico De manejo básico Lo esencial Y primordial Sobre este software Espero les haya gustado Y nos veremos Muy pronto